Inmaculada y bendita entre todas mujeres Tú que con una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe Enséñame a creer como tú En aquellos días, Felipe evacuó a su desarmaria y dedicaba a la bienes La virtud escuchaba con atención lo que decía Felipe Porque habían oído hablar de los murarios que hacían y los que estaban viendo De muchos conseguidos salían los espíritus cínicos Lanzando ricos y muchos paramétricos iniciales quedaban durados Esto despertó a la alegría en aquella ciudad Cuando los apóstoles que estaban en cruzada de ese delante de San María había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Estos a llegar, oraron por los que se habían convertido Para que recibieran el espíritu Santo Porque aún no lo habían recibido Y solamente habían sido batizados en nombre del Señor Jesús Entonces, pero en cuanto hicieron las mamás de Dios Y ellos recibieron la palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 Lectura de la primera carta de la Bosa de San Pedro Hermanos, venen de tus corazones a Cristo al Señor Dispuesto siempre a dar Al que nos pidiera la razón en la esperanza de ustedes Pero háblanos con sencillez y respeto Están en paz con sus conscientes Así quedarán reposados los que denigran La conducta cristiana de ustedes Pues mejor es padecer haciendo el bien Si están en la voluntad de Dios Que padecer haciendo el mal Porque también Cristo murió una sola vez Y para siempre Con los pecados de los hombres Él, el justo con nosotros Los impulsos para llevarnos a Dios Un Dios en su cuerpo Y en su mundo glorificada ¡Alabamos! Te alabamos Señor ¡Aleluya! 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 lo amará y le creemos a Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor Jesús, Señor! El Señor es de ustedes y con tu Espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan ¡Gloria y Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si me aman, cumplirán mis mandamientos Yo le rogaré al Padre y Él les enviará a otro Consolador que esté siempre con ustedes El Espíritu de la Verdad El mundo no puede decidir porque no lo ven y le conocen Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará entre ustedes no los dejaré desamparados sino que volveré a ustedes dentro de poco el mundo no me verá más pero ustedes sí me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también me irán en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre ustedes en mí y yo en los seres el que acepta mis mandamientos y los hunde ese me ama al que me ama al que me ama a mí lo amará mi Padre yo también lo amaré y me manifestaré ahí palabra del Señor tu gloria tu gloria mi Señor Jesús ahora puedo verte y en tu pecho ardiendo el amor que te llevó a sufrir hasta la muerte entregándome la vida en una explosión de amor o